En Tarancón se ha creado una peña de aficionados de apoyo al Club Deportivo Tarancón, que va líder en el Grupo Cuarto de Primera División Autonómica. Se llama Taran Blue y ya cuenta con más de medio centenar de inscritos. La nueva peña ya se ha reunido con la directiva del Club Deportivo Tarancón. Tuvimos una reunión en la Junta Directiva con gente, pensábamos que con representantes, con algún representante de la peña. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que el viernes al llegar a la sede había más de 50 personas ahí. Hay personas, chavales de todas las edades, menores, mayores. Se ha creado una especie de, por parte de ellos, de Junta, la gente mayor, que es la que ahora de momento está llevando el tema. Y la verdad es que yo creo que ha salido bien porque en poco tiempo, el mismo sábado, al día siguiente, de una forma un poco a salto de mata, como se dice vulgarmente, puesto que ellos ahora se han tomado estos 15 días hasta el próximo partido para poder ir afianzándose, ir haciendo las cosas, pues ya quedaron, hicieron una quedada en un bar de Tarancón, se desplazaron al campo. La peña de reciente creación se está afianzando hasta el próximo partido del Tarancón en casa, en el segundo fin de semana de noviembre. Como club estoy contentísimo porque es gente joven y gente con iniciativa propia. Y desde aquí vuelvo a repetir que nosotros solamente vamos a poner todo nuestro empeño y dentro de nuestras posibilidades en poder ayudar a la peña. Pero que no es una peña reglada, en este caso, por la directiva o por el club, sino que es por iniciativa propia de un grupo de aficionados de Tarancón, como creo que así debe ser. Pues estamos estudiando posibilidades, claro, todo ha sido tan rápido que hay que ir haciéndolo poco a poco, pues de unas rebajas en el carné de abonados a partir de 18 años que está en la peña, una rebaja en la entrada a los mayores de 18 años, es decir, dentro de nuestras posibilidades que ellos vean que también vamos a colaborar y vamos a intentar ayudarlo lo máximo posible. El Club Deportivo Tarancón está trabajando en la línea de incentivar que más aficionados acudan a los partidos del Tarancón. A propuesta de esta nueva peña, ahora en los descansos de los partidos, tres personas tienen la posibilidad de meter un gol desde el centro del campo. Entre los que lo consigan, al final de cada vuelta se sorteará un reloj.